El keniano Davey Rudisha, ganador de la medalla de oro en los 800 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, compartió que los atletas están capturados en una sensación de que Tokio 2020 se realizará en 2022 por el COVID-19. No hay señales que las cosas vuelvan a la normalidad. En el corto plazo, expresó Rudisha, el periódico Daily Nation, no saben cuándo se reanudará la competencia, informó Isaac Pérez. ¡Gracias!